Yo soy el baño, a mi la voz a la calle, a quien por el primer amor, el albino nos va, su hijo de querida, eres mi afán, no hay nada que desnudiar. Llegó una troca blanca pero bueno, entonces, este, híjole, ya andan poniendo ahí los corrientes, yo soy Iván, a verlo. Entonces, este, yo quiero decirles a mis fans que se pongan bien contentos todos, que estén bien felices porque es algo hermosísimo, algo bueno. Tras la viralidad de José Torres y su perfume de Duchi, el cantante aprovechó su momento para estrenar uno de los corridos del grupo máximo grado, Yo soy Iván, pues muchos elogiaron su interpretación de esta en vivo. Sin embargo, tras el estreno, muchos internautas comenzaron a asustar al cantante michoacano, con frases como, te vamos a extrañar José Towers, entre otros tantos, esto alarmó al cantante, quien ya salió a pedir disculpas. A continuación te dejamos el video del chusco momento, no olviden comentar, los estaremos leyendo. Para toda esa gente, esa gente de las, de las altas tallas por allá que andan en su rollo allá en México y todo eso, yo respeto a toda la gente de Tijuana, respeto a toda la gente de Sinaloa, respeto a toda la gente de Michoacán, respeto a todos los cartes que andan allí, respeto yo, cada quien se gana la vida a como de lugar, cada quien sabe por qué trabajan en eso, cada quien sabe cómo ganarse su dinero y yo respeto mucho eso y les mando bendiciones a todos y yo no estoy en contra ni de acá, ni de allá, ni de nadie. Yo estoy para cantarle a todos, a todos, entonces yo por eso canté este corrido, Perjume de Duchi, papá, dice Pedro Ramos, que así se llama el restaurante, yo canté el corrido porque me lo está pidiendo la gente y porque también me apoyan bastante en Sinaloa, les mando saludos a toda la gente de Sinaloa, a todos, a todos, yo no tengo nada de contra de nadie y yo le mando saludos a los de Tijuana, a los de Tamaulipas, a los de Michoacán, a todos, yo no tengo bronca con nadie, ni problemas con nadie, ni nada que discutir, ni nada que alegar, ni nada que pelear, yo le mando suerte a toda esa gente y cada quien en lo suyo y que Dios los bendiga y a mí que Dios no me olvide y yo, mientras a mí se me peguen una canción y que me dicen cántale a esta y que cántale a este y que esa canción te queda y que yo la voy a cantar, yo la voy a cantar, eso sí, yo no he compuesto canciones para gente de altas tallas porque yo no sé si les va a gustar lo que yo voy a componer o algo y yo no quiero meterme en un problema y si yo compongo algo para una gente pues de alto poder y de alta talla, así de gente grande, puedo regarla en alguna letra o en decir algo malo, mejor me quedo tranquilo, yo respeto todo eso, yo ahí no me meto la verdad, yo respeto todo eso, lo digo bien, este y esa canción, ese corrido de Yo Soy Iván, Christian Félix me dijo que la grabara, de hecho le dijimos a grabar un dueto, dice grábele a usted compa, grábele a usted, solo echele ganas, le va a ir bien y sí, y pues la grabé.